Hola Mario, acabas de venir de una experiencia Erasmus, cuéntanos un poco, dónde has ido, de qué especialidad eres. Bueno, soy de grado superior de desarrollo de aplicaciones multiplataformas y he ido a Dublín, Irlanda, y una experiencia bastante recomendable. Bueno, pues, háblanos aspectos positivos de esa movilidad de Erasmus que has realizado. Bueno, te permite obtener una experiencia en el extranjero, que a mi especialidad es bastante importante, además de ser un país extranjero y de habla inglesa, pues mejoras el lenguaje de inglés, que es bastante importante en nuestro sector, además de coger experiencia en el sector tecnológico en el extranjero. Vale. Y bastante cómoda la experiencia, la verdad. Sí, ¿hay algún aspecto negativo? A ver, al principio se hace difícil porque al ser otra lengua, otra cultura, te tienes que adaptar, pero bueno, al fin y al cabo, con el tiempo se pasa. A nivel económico, la beca me ha ayudado, pero sí es verdad que es un país más caro. Así que has tenido que aportar. Sí. Alguna parte. Vale, tú eres posgraduado, es decir, tú no has hecho las FCTs, las prácticas en la empresa, sino que tú has finalizado, ya eres graduado y has estado unos meses allí. Sí. Realmente es una prácticas en la empresa. Sí, además coges experiencia porque, ya te digo, como te vas a otro país, además de coger experiencia en el sector que vas a estudiar, o que has estudiado, coges experiencia más de la vida también. Así que yo recomendaría bastante irte de Erasmus porque te ayuda, tanto a nivel laboral como personalmente. Muchas gracias. Adiós.